Quedando sin chicas maras en la fara, en dura tranquilidad Porque tenemos a una nueva No, que sea lag Hace algunos días llegó y se agarró en pleno programa Con el Daniel Huevo Fue de Salida Que está al parecer transformando en la nueva chica Terrible, de nuestro espectáculo Me refiero a hacer tu chat de tequila Que tu tacita de té Calladita, me sé, es más bonito Me hacía la gente por las redes sociales Yo soy una mujer con mucha opinión Y siempre lo voy a compartir cuando la gente me pregunte Porque estoy sentada en un sillón donde la gente me está preguntando Una opinión No le importa el que dirán Es honesta en sus comentarios Y no pasa desapercibida Ella es Vesta Lag Para algunos una verdadera revelación Y para otros la nueva chica terrible De la farándula Es que tiene carácter, obvio que sí Y a mí me gusta la gente que es frontal A mí me encanta, el encuentro tiene una personalidad Bien especial No es cualquier chica de su edad Me parece estupenda, digamos Pero no... Hace bien su trabajo Entiendo que estaba en el programa de moda Pero no la conozco en persona Y la Vesta está lejos de ser una mujer que se va a quedar callada Aunque por su fuerte carácter Muchos dicen que Vesta es la sucesora de la Fiera Díaz Lo cierto es que esta rubia Agrega a su perfil varias diferencias Es cantante, fachonista, líder de las redes sociales Y también fue actriz en la serie Juvenil Bacán Donde se dio a conocer y según algunos Ya mostraba una especial personalidad Siempre le gusta llamar la atención De buena forma siempre Pero siempre o cantando o hablando de algo Como no paraba de hablar nunca Siempre con mucha también aprensión con el tema de la moda De cómo se vestía Pero siempre tuvo un carácter súper particular Que ha sido clave para lo que ha logrado hoy día Mi experiencia en Bacán partió cuando yo tenía 10 años Obviamente siempre he sido una joven Con amor por las luces Por la entretención Por pintar un poquito el mono Fueron 7 años de mi vida Pasé de ser niña a mujer Pero cuando todos pensaron que Vesta desaparecería Con el fin de la serie Bacán Ella se fue a Canadá para regresar a lanzar su carrera como cantante Con tan solo 20 años y una sensual figura Vesta sorprendió a todos Con un estilo poco convencional Ya que supo reinventarse de manera inesperada ¿Hasta dónde quieres llegar siendo cantante? ¿Qué te gustaría lograr? O sea, yo creo que hay que plantearse meta A corto plazo y a largo plazo Y hoy día estoy trabajando mi primer disco Saqué un videoclip y el segundo está en el horno Entonces nos estamos dedicando nuestro tiempo Mientras estoy más tranquila de la televisión Pero esta también le dio el palo al gato Al usar Twitter, Instagram Y hasta su propio canal de YouTube Para comunicarse con sus fans Aproveché e invertí mi tiempo en algo creativo Por ser una persona creativa a mi gusto Y ahí surgió el canal de YouTube Y empezó a ser más permanente con el tiempo Y una vez a la semana Y de repente era trending topic Y la gente me paró en la calle por mis videos Y lo encuentro en la raja Me siento afortunada Girls 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 Su creciente popularidad la llevó a ser panelista de Maldita Moda Donde no tuvo ni un pelo en la lengua Para criticar la vestimenta de los famosos Mi peor bestia esta semana es Eli Albacete Yo creo que se podría sacar mucho más provecho con un look más hondero Mi peor bestia esta semana es Paz Vascuñani Y siempre que Paz acá no se esforzó Es una falta de mezclilla Y un gorro y unos lentes deslavados Pero ojo que también se expuso a la crítica de los demás Si, te leo, te encontré que se veía más o menos una No, no, se ve bien Pero se ve como más gordita A lo mejor la asesoran mal Usa ropas que hace que sea viejiente mucho Sí Claro Oiga, de esta Sí que se viste como vieja ¿En serio? A ver Maldita Moda a mí me levantó mucho como esta Más que como un Brenda de Bacán Aprendí muchísimo Maldita Moda Un programa en vivo Un programa de discusión Uno tiene que ser rápido y contestatario Entonces eso también juega muy bien con mi personalidad ¿Qué te dice la gente? ¿Te pedí consejos, por ejemplo, de moda a las chicas más jóvenes? Sí, no sé por qué Porque yo estoy tan loca Yo me pongo lo que quiero Y no he estudiado moda tampoco Entonces es un poquito irónico Pero me siento halagada, por supuesto Luego de todo esto ¿Me va a creer usted que aún hay gente que no la ubica? ¿Qué parece ella como personaje de la farándula? ¿Que le ve futuro como cantante? No la he visto mucho ¿Ya? No, de verdad No la conozco mucho Oye, a Bestalak No sé si lo vi Que una chica que estuvo en Bacán aquí en Mega Una rubiesita Que critica moda No, ninguníamos a Bestalak Que esta chica tiene su carácter Si no pregúntela, Daniel Huevo fue en salida Quien reconoció que entrevistarla en su late show No fue nada fácil Luego de presentarla a la audiencia Con el nombre de Berta y no de Besta Simpática, tierna, guapísima, muy bonita Señora de sesión está junto a nosotros Berta Luz Bienvenida a ver O sea, Berta Esta Esta, esta bienvenida a nuestro programa ¿Cómo está? Bien, gracias ¿Cómo está usted? Bien, tenía frío Entonces entré con mi capa ¿Qué le pareció a usted Besta en Maldita Moda? Bacán Notable, Roberto Perdón, la talla más repetida de chilenos Sí Sí, bueno Maldita Moda De verdad que me fue difícil entrevistarla Debo reconocerlo Pero a la vez fue grato Porque representa a un estilo de la juventud Que me gusta Que está mucho más empoderado Así que, bien por ella Sí, contestataria Una persona sin pelo Siempre con un humor Y con buenas intenciones La gente se toma como una mujer Con opinión y contestataria Como una mujer agresiva Y falta respeto Y ahí está el error Por decir lo que piensas quizás No, y calladita Se ve más bonita Me decía la gente por las redes sociales Horrible Me encuentro espantoso Yo soy una mujer con mucha opinión Y siempre le voy a compartir Cuando la gente me pregunte Porque estoy sentada en un sillón Donde la gente me está preguntando mi opinión ¿Será Besta la la nueva fierecilla De la farándula nacional? Yo creo que en la nueva No sé si Pamela Díaz Pero yo incluso se lo vi en la entrevista En la nueva Fran García Huidobro Es decir, es empoderada Sabe lo que vale La lago más grande de todos De todo lo que me he dicho recién Es que me comparen con la Fran Prefiero hacer tu shot de tequila Que tu tacita de té Todo el rato Hay que decir además Que Besta ha logrado popularidad Sin tener que hablar de su vida privada Aunque los tuiteros juran Que la han visto toda cocoroca Con Leandro Pena Y otros piensan Que el ser tan hermética Le puede jugar en contra Yo no le compro mucho de Salak Yo creo que ella se dio cuenta Que esta actitud de diva De ser pesadita Desagradable Generaba temas Daba resultados Lo ha hecho varias veces conmigo En algunas entrevistas Que yo he tenido que hacerle Pero finalmente el público El que termina decidiendo La estadía o no La estadía de un rostro en pantalla Y eso le puede jugar en contra Yo he hablado bastante con ella Le gusta la televisión Pero no tanto tampoco Y yo creo que ella sabe que Yo como le decía Es joven Se puede equivocar Pero tiene que determinar Un poco donde quiere ir Y a mi me gusta Porque es atrevida Yo creo que finalmente Fue una de las precursoras En que empezaron las chilenas A vestirse bien La empezamos a ver a ella Vestida Distinta Y con El pelo muy muy platinado Y con Y como El pelo muy largo también Y yo creo que De alguna u otra forma Las chicas la vieron Como una inspiración Estoy seguro que a ella Le va muy bien Esto de ser una referente Porque ella Estoy seguro que Se siente muy segura De sí misma Y creo que también Aporta algo nuevo ¿Cachai? Y en ese sentido Se agradece Entiendo que te va a ir Al extranjero un tiempo Sí Me voy casi dos meses A trabajar a Toronto Nueva York Y a Tlana Me voy al Nueva York Fashion Week Voy a un festival de cine Voy a un puerto de reuniones Voy a volver Con mi música Quiero sacar el disco Para este año Quiero hacer un par de tocatas Obviamente siempre y cuando La gente me reciba acá Me encantaría volver a la televisión Sin duda Vestalac Le queda mucho En nuestra farándula chilena Logrará consagrarse Como la nueva fierecilla Y artista De la farándula nacional Muy bien A ver Le quiero preguntar a ustedes ¿Es fiera? ¿Tú quién es? ¿Ah? Defina Mira otra pregunta Como me gusta la Vesta Me encanta ¿Te diste cuenta Lo que dijo? ¿Quién? Al tiro Al tiro la entendí No como otros A ver qué dijo A ver qué dijo Prefiero ser tu cortito De tequila Y no tu tacita de té Es verdad Algo no te remesca Papá Y tenía uno preguntándome ¿Qué quiso decir? Y yo tomando té Y yo tomando té Me encanta Me fascina La Vesta Encuentro que es un personaje O sea es fiera Porque le gustan A la Claudia Cuando le gustan Son feras Gracias abuelo Gracias Pero abuelos Tiene Twitter Este es mi momento Gracias Hablo de Vesta Ustedes lo saben Entonces Voy a decirles Que ¿Qué pasaría? Una tesis ¿No? Si Vesta Al final Decide No realizar este viaje Y quedarse En maldita moda Que viene muy pronto Por una partida De televisión ¿Pero hay información? ¿Puede ser? No sé Capaz que Viste que yo siempre digo Ojo de loca No se equivoca Y no sé por qué Capaz que pueda llegar A suceder esto Yo la necesito cerca A ella Ella lo sabe Entonces quizás Puede tener consideración Y en realidad Quedarse acá Y no viajar Y estar dentro del programa En la segunda temporada De maldita moda Me gustaría mucho A mí me gusta la personalidad Que tiene esta Porque es una Primero una cabra joven ¿Ya? Que tiene esa Esa parada De decir Diga una mujer joven No una cabra joven Perdón Una chiquilla Una chiquilla joven Una mujer joven Una lolita Ítalo Una lolita Como dicen los lolos ¿Ah? Bueno Pero que tiene esa pachorra Que tiene esa onda De decir Si algo no le parece Llega y lo lanza Además tiene personalidad Yo he conversado harto Con Vesta Cuando ha venido al matinal O cuando hemos estado Nos hemos encontrado acá En el pasillo Ella me asesora En mi look Y además Se nota Ella me dice Se nota Sí pero Tienes que hacerle caso Te viste igual Y ella dice Que primero Que no le gusta hablar De su vida privada De una cosa que ella Le carga Le carga Andar metida En el tema De la farándula De los cahuines Se anda ponleando Con él O con fulano Con el cincano Y fue lo que le pasó En el programa Del nuevo Porque cuando ella Se sintió muy Invadida En su intimidad Y por eso También reaccionó De esa forma Pero yo creo que Eso define finalmente La personalidad de Vesta Que la Kika la conoce Mucho más Hay que decirle A toda la gente Que está en la casa Que no crean Que Vesta Es un personaje Así en la televisión Ella es así Naturalmente Siempre 24-7 No es como De repente uno piensa Pucha Quizás esta persona Actúa O hace esto Para la pantalla Y no es así Ella tiene esa locura Y esa energía Día a día Yo siento que Esa es una pantalla Yo siento que Muchos de los jóvenes De hoy día Son así En el fondo Ella dice Yo tengo opinión Y tengo mucha opinión Y se me invitan a un programa Donde esté La voy a dar Y yo siento que está bien Y tiene mucha razón Cuando dicen En este país machista Muchas veces Calladita se ve más bonita Tiene que ver con su Con su desarrollo también Yo creo que crees De que no hay que estar calladita Pues se entendió No, está callada Gracias Crecer en otra sociedad Crecer en Canadá Yo creo que también Le da una mirada distinta Yo sé que Una anécdota Yo a Vesta La conocí en el Santiago Fashion Week Hace dos años ¿Qué? O sea Un personaje muy llamativo Se sentó Nos sentamos juntos Y empezamos a hablar Y era como hablar Con un igual O sea Yo tengo ¿Cuánto? No sé 10, 15 años 40 años más que ella 15 años más que Vesta Y desde entonces Y enganchamos súper bien Y desde entonces La verdad es que Ha existido muy buena onda Porque me gusta eso Me gusta que sea una mujer de frente Ella es muy franca ¿No? Sí O sea No va a volver a maldita moda Porque ella ha dicho En todos los tonos Que prefiero ser actriz En la televisión Nunca se sabe Muy bien A veces la queremos Es verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video